Hay una cosa que me pasa, que estoy convencido que os pasa a muchos y muchas de vosotras, y es que somos aficionados a las réplicas. No solo a los cómics, las estatuas, funcos y demás, no. Las réplicas. Nos gusta tener el escudo del Capitán América, el martillo de Thor, la linterna de Green Lantern. Nos gusta todo esto, pero por algún motivo no se hacen réplicas a no ser que se hagan películas y demás. Es muy difícil que se hagan réplicas de objetos sacados de los cómics, o incluso de películas que tuvieron su éxito, pero que ya duran un tiempo y no se hacían. Por ejemplo, en su día existía DC Collectibles, que hacía las linternas, hacía modelos de Kriptonita, etc. Pero todo eso ha desaparecido. Entonces tenemos que echar mano de otros recursos, que es lo que he hecho en esta ocasión, porque hacía mucho tiempo que tenía ilusión por algo. Como ya sabéis, no hace falta que os lo diga. Soy un aficionado a Superman, sobre todo de la película del 78. Pues bien, ¿qué hice? Busqué y casualmente he encontrado que ahora, y gracias a la tecnología moderna, pues he encontrado dos páginas en Etsy. Ahora aquí abajo, ya sabéis, en el vídeo tendréis referenciados los enlaces donde he podido tener réplicas. Bueno, una cosa es una réplica y otra cosa, ya lo veréis, ¿vale? Que tienen que ver sobre la película de Superman de 1978. Si sois fans, creadaros porque os va a gustar. En primer lugar, la fortaleza de la soledad, que está impresa en 3D. Ahora la veremos con más detalle y hablaremos sobre ella. Y después, atención, a este cuadro de mando kriptoniano, que simula el de la fortaleza, una parte pequeñita de ella, evidentemente, donde están los cristales de Superman, en especial el famoso cristal verde que pudisteis ver en la película, y que es el que crea la fortaleza en ese momento, ¿vale? Además lo tenéis aquí. Pues bien, os voy a explicarlo, vamos a ver el detalle, de dónde ha salido y demás. Comenzamos con esta fortaleza de la soledad, ¿vale? Que, mirad, tiene unos 20 centímetros de largo. Se pueden imprimir en diversos tamaños. Yo la verdad que la quería grande. No mucho más grande, porque si no, luego no tienes una estantería guay donde colocarla, que las cosas como son, ¿eh? Haré una estantería dedicada a objetos kriptonianos y demás. Ya veremos dónde lo coloco todo. Pero mola muchísimo, porque la distancia, la verdad es que pinta bastante bien. Es bastante, bastante fiel. Ha sido esculpida en 3D, evidentemente. Es bastante fiel a lo que hemos visto en la película. Bueno, series y cómics, o sea, es la fortaleza. Y lo más importante de todo, que la parte de abajo lleva un agujerito con una pequeña luz que vosotros mismos le podéis incorporar, aunque a veces viene. Y luego ya es cuestión de hacer, pues con el mando, la magia kriptoniana. Mirad, oh, qué maravilla, ¿eh? Mirad, mirad qué chulada, además, si la tenéis de lejos y tal. Incluso hace de pequeña lamparita, ¿eh? A veces se les va un poco la pinza y los kriptonianos hacen fiestas. No sé si lo sabéis. Mirad, ya están ahí. Pam, 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 están ahí. Podéis, mirad, podéis darle el modelo rojo, ¿eh? Cuando Krypton se va a tomar por saco. Podéis ponerle este, podéis ponerle el tipo de luz que queráis. Mirad, está más fría, que es un poco, incluso, más fiel a la película. La podéis poner lila, podéis poner como queráis, ¿vale? Que es lo mejor de estas lucesitas incorporadas, pues que la verdad es que es una preciosidad. O sea, esto es una maravilla. Decir que estoy enamorado de esto es quedarse muy corto. Y hay más cosas, ¿eh? Aunque no os lo había enseñado en el vídeo de presentación, pero se pueden hacer muchas más cosas en 3D con impresión en 3D. Mirad lo que me hizo un amigo. Me hizo ni más ni menos que al cripto de la película de Super Mascotas, que me encanta. Me gusta mucho. No estaba muy contento con los juguetes que había. Y tenéis el modelo en ocasiones incluso. Si tenéis por casualidad, bueno, si por casualidad no. Si tenéis la impresora, ya sabéis que podéis buscar este tipo de modelos. Y los podéis imprimir. Pero muchas veces en Etsy, a un módico precio, los venden. También la impresión la pedí que fuera así de grande. Lo podéis hacer el tamaño que queráis. Luego ya es cuestión de pintarlo. Yo aquí ni me atrevo, ¿vale? Ni me atrevo porque no controlo. Y bueno, vamos allá con el siguiente objeto criptoniano. Pero mirad ya ahora en 3D las maravillas que se pueden dar. Y después tenemos este pequeño comando de mando criptoniano de la fortaleza de la soledad, como pudisteis ver en la película. Esto, para que os hagáis una idea, en Etsy la base tenía lo que era el escudo de Superman. Era de esa forma. Pero hablé con la persona que lo hacía. O sea, todo esto está hecho a mano. Hablé con esa persona y le dije que no quería ese tipo de base. Para mí lo del escudo siempre es muy redundante. Con esto la gente normalmente ya sabe que es de Superman, ¿vale? ¿Eh? Quien más, quien menos ya sabe que pertenece. Y además luego para colocarlo según qué estanterías y tal. Parece que no, pero los picos y eso molestan. Así que me pareció mejor que fuera redondo. Luego lo hacía con 3. Ya lo veréis. Ahora os dejaré aquí algunas imágenes de los modelos que hace. Se hacen con 2 o 3. Y yo quería 5. Quería varios para poder colocar los cristales. Los cristales van aparte. Le compré 3. Justamente estos 3. Mirad. Mirad los cristales. O sea, bastante fieles. Eso sí, todos tienen la misma forma. No tienen por qué, pero bueno, tienen la misma forma. Esto es una... Bueno, es una pasada, ¿vale? Esto es resina, ¿eh? O sea, esto es resina que luego pues... En la web ya veréis el proceso que sigue para obtener los cristales. Y como no, el plato fuerte con el mando quería... Hay demás colores, azules y tal. Pero como yo no he visto lilas y eso en ningún sitio, quería ser lo más fiel posible. Porque quiere una réplica. Si quiere una réplica, es réplica de película, cine y demás. De ahí que pidiera, evidentemente, el cristal verde con el que... Bueno, pues con el que Clark luego lanza, ya sabéis, en el Ártico y crea la fortaleza de la soledad, ¿no? Esto pensar que lo he encargado así tal cual. No está terminado. Ahora me tomaré un tiempo. Pero en esta base, de alguna forma, voy a ponerle luz. Luz para que brille hacia arriba, igual como pasa en la película y tal, para que sea también lo más fiel posible, ¿no? O sea, esto, bueno, es un detallazo. O sea, si conocéis a alguien que le gusta Superman, aunque sea queréis comprar una cosa ahora y luego después, o queréis regalarle un cristal, por ejemplo, partiendo del cristal verde, ahí os dejaré el enlace ahora para que podáis ver cómo lo hace este chico, que es impresionante el trabajo que realiza, ¿no? O sea, y bueno, estaría yo todo el día jugando así con esto, así que, en fin. Lo dicho, en ocasiones páginas como Etsy o de otro tipo, donde la gente realiza magníficos trabajos manuales para conseguirnos réplicas, que podemos conseguir de otra manera, o sea, no porque existan o porque sean caras, sino porque no están en el mercado, no las han sacado, ya os enseñé, por ejemplo, tenéis otro vídeo, os dejaré el enlace, donde, ¿veis? Hacen, por ejemplo, también esto, hacen el compuesto V, aquí tenéis una réplica de una bala de Kriptonita, por ejemplo, pero también aquí tenéis esto, que justamente la persona lo vendía de otra manera, pero accedió justamente a la petición de, digamos, customizarlo como yo le había pedido. Y bueno, la verdad, más contento no puede estar, o sea, porque es que esto es... Lo dije en un Instagram, bueno, estoy como un crío, o sea, que estaría jugando con esto todo el día, ¿vale? Pero bueno, os dejo los enlaces, espero que disfrutéis, que os hayamos... Bueno, he aportado igual una pequeña solución que lo podéis conseguir y ya me contaréis.